Oh my god, no puedo creer, ¿qué está pasando? Shoto y Google verificaron mi cuenta artista, no puedo creer, oh my god. Solamente yo despierto y tratando de buscarme, dejando buscar mi nombre, artista, y veo que aparecí como lo mismo como Justin Bieber, como otro cantante, The Weeknd, como todos, no puedo creer. Pero voy a ver, pero ¿por qué eso está pasando? YouTube verifica como artista normalmente cuando sale mi nombre. Pero algún consejo por lo que quieran que YouTube se verifique a su cuenta, lo que tiene que hacer también la monetización de YouTube. Tienes que preparar bien tu canal primero a la base, porque el canal tiene que tener una base, si al empiezo tu canal no está bien, pero vas a tener problemas más adelante, más adelante. Porque lo mismo, tú tienes que poner tu canal, tratando de crear algo, algo que sea profesional, algo que sea de ti mismo, no tratando de, si tú puedes copiar algo de otra persona, pero no 100%, tratando de crear tu grupo. Nunca dice que tú no puedes, todo tiene talento, quizás tú tienes un talento, yo no tengo, otra persona tiene un talento, todo tiene talento, siempre tratando. No dice que, no dice que, por ejemplo, veo a esa persona pone un video y tiene como millones de reproducciones, como que yo hace uno y no tengo ninguno. Pero nunca dice eso, nunca dice eso, siempre tratando, porque todo tiene tu talento, todo tiene su tiempo. Proba tu talento, hoy mismo, hoy día mismo, sale, sale tratando de improvisar, algo hacer, si tú sabes cocinar, tú sabes cualquier cosa tú sabes hacer, tratando hacer un video. Pero yo todavía, mínimo, yo puedo tener menos, vistas quietos, tú puedes hacer algo ahora y tú subes y después tú puedes ser más famoso que yo. Eso estoy diciendo, tratando de hacer algo, el mundo está abierto, solamente hace algo, por positividad, algo que a otra persona se pueden aprender. Eso estoy diciendo, tratando, tratando, crea tu canal, porque ahora mismo, no ponen video que no sea tuyo, no ponen música con derecho a autor, eso te va a dar problema cuando vas a poder verificar tu canal.